¿Cómo están mis niños y mis niñas? ¿Se acuerdan de las emociones de nuestros estados de ánimo? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás mal? ¿Qué tal de ti? ¿Cómo estás hoy? Espero que estés muy feliz. Ok, everybody sit down, please, sentados. Today we are talking about the days of the week. Vamos a hablar acerca de los días de la semana y también acerca de los meses. Bueno, vamos a trabajar. ¿Te acuerdas la siguiente clase pasada? ¿De qué hablamos? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Estás bien? Sí, hablamos de los personajes de los libros. ¿Verdad? ¿Quién era quién? President Pop, Captain Conrad, el Capitán Conrado, Katie, King, Rock One, Rock Two. ¿It's okay? También hablamos de los numbers. Sí, también, acuérdate que estamos todavía repasando algunos temas, ¿sí? Que ya habías visto anteriormente. Y bueno, pues bueno, vamos a trabajar. Let's start with the English class. Vamos a empezar con tu clase de inglés. ¿It's okay? Bueno, vamos a empezar. ¿Estás listo? Sí. Everybody looking for the students and the workbook. Vamos a buscar nuestros dos libros para poder empezar. Te voy a compartir la pantalla para que tú veas ahí nuestros libros. ¿It's okay? Okay, open the students' book, please. Abrimos nuestro libro del estudiante, page 10, página 10. Let's start with a song. Vamos a empezar con una canción que viene en la página de tu libro número 10. ¿Can you see? ¿Puedes verla? Aquí está. Y se llama Seven Days in a Week, Siete Días en la Semana. Everybody listen, please. Escuchemos. Seven Days in a Week, what's your favorite day? Oh, that's easy, it's Tuesday. My favorite day, my favorite day. My favorite day, my favorite day is Tuesday. Seven Days in a Week, what's your favorite day? Oh, that's easy, it's Sunday. My favorite day, my favorite day. My favorite day is Sunday. Yes, that's right, sir, it is. It's okay, do you like it? ¿Te gustó la cancioncita? Está muy movida, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Seven Days in a Week, Siete Días en una Semana. What's your favorite day? ¿Qué día es tu favorito? Oh, that's easy, it's easy, it's easy. It's Tuesday. Para muchos es el martes, para otros es el lunes, para otros es el domingo. My favorite day, my favorite day, my favorite day is Tuesday. Sí, para todos es un día diferente. ¿Ok? De eso trata tu canción. Y bueno, esos son los días de la semana. Muy bien, bueno, acuérdate que este es un repaso. Mucho de esto ya lo viste, solo lo estamos recordando, porque viene en tus primeras hojas de tu cuaderno. ¿It's okay? Next exercise. Vamos con el siguiente ejercicio. Y dice así. What's your favorite day? Esa es la pregunta con la cual nosotros queremos saber cuál es tu día favorito. Y tú contestas, my favorite day is Friday. Recuerda que los días de la semana y también los meses empiezan con mayúscula. ¿Ok? Repite conmigo. What's your favorite day? My favorite day is Friday. And you, what about you? ¿Y el tuyo? What is your favorite day? No te escucho, I can hear you. Ok. Bueno, esa es la pregunta que tú le puedes hacer a tu mamá, a tu papá, a quien tú quieras. What is your favorite day? ¿Cuál es tu día favorito? Y ellos van a contestar, my favorite day is, y el día de la semana que ellos prefieran. It's okay. Next. Next exercise. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Sí? It's okay. Are you ready? ¿Estamos listos? Yes. Claro que sí. Dice, listen and circle. Pon mucha atención. Aquí tenemos tres dibujos. Picture one, about Mark. Picture two, Tina. And picture three, Sam. Bueno, ellos van a decir cuál es su día favorito. Y tú lo vas a encerrar. De acuerdo a lo que escuches. Por ejemplo, aquí tengo Monday, Tuesday, and Wednesday. Choose only one and circle. Solo vas a escoger un día de la semana y lo vas a encerrar. Are you ready? Yes. Looking for your pencil. Busca tu lápiz para poderlo hacer. Listen. What's your favorite day, Mark? My favorite day is Monday. I'm on... It's okay. What's your favorite day, Mark? ¿Cuál es el día favorito, Mark? My favorite day is Monday. Circle the right answer, please. Encierra la respuesta correcta. Number two. Vamos con el número dos. Always happy on Monday. What about you, Tina? What's your favorite day? Tina, about the team. That's easy. My favorite day is Friday. My favorite day is Friday. My favorite day is Friday. About Tina. Circle the right answer, please. Encerramos la respuesta. Always excited on Friday. And you, Sam? Sam, what's your favorite day? My favorite day is Sunday. About Sam. Vamos con Sam. My favorite day is Sunday. Yes. Choose your right answer. Escoge la respuesta correcta y enciérrala. Clap, clap for you. Veo que estás poniendo mucha atención. I'm always tired on Sunday, but I can sleep. Ok. Next exercise. Vamos con el siguiente ejercicio. En la parte de abajo de tu libro tienes este ejercicio. Exercise number nine. Ejercicio nueve. Ya lo viste. Check. Then ask. Answer. And check. Mira. Esta es una gráfica donde vamos a registrar cierta información que queremos saber. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Recuerda que empezamos la semana del domingo. Sunday es domingo. Monday es lunes. Tuesday es martes. Wednesday, miércoles. Thursday, Friday. Friday, Thursday. Jueves. Y Friday, viernes. Y a lo último viene Saturday, sábado. Me, me, soy yo. Y le vamos a preguntar a tres amigos. One, friend number one, friend number two, y friend number three. Tres amigos. Le vamos a preguntar cuál es su día favorito. Y por cada día que nos digan, le vamos a marcar aquí con una palomita. For example, about me. Acerca de mí. What is my favorite day? ¿Cuál es mi día favorito? My favorite day is Sunday. Es el Sunday, el domingo. Y lo marco aquí. Tú le vas a preguntar a tu mamá, a las personas que vivan contigo. ¿Sí? What is your favorite day? ¿Cuál es tu día favorito? Mi amigo número uno dijo que era, por ejemplo, a Wednesday. Y lo marcas aquí. My friend number two, Friday. Dijo que era el viernes. My friend number three, Saturday. It's okay? It's too easy. Es demasiado fácil. Bueno, pues ahora vamos con tu tarea. About the word book. It's okay? Recuerda repetir los días. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Days of the week. Seven days of the week. Siete días de la semana. Muy bien. Siete días. Ahora vamos con tu tarea. It's okay? Yes? Looking for the word book, please. Vamos con tu libro de trabajo. Are you ready? Yes? ¿Estamos listos? Sí? Open the word book, please. Page. Abrimos tu libro en la página six. It's okay? This is the homework. Esta es tu tarea. Tiene que ver con los días de la semana. Okay? Are you ready? Yes. Listen, te voy a poner una grabación que tú vas a escuchar para que tú puedas escribir. You have to write on the line the day of the week. Un día de la semana. Acerca de lo que dice cada uno de estos niños. It's okay? Bueno, después de que escribas el día de la semana, lo vas a relacionar con la actividad que ellos realizan. It's so easy. Es demasiado fácil. It's okay? Listen. Please. Escucha, por favor, con mucha atención. Activity six. Listen and write. Then match. One. One. Hi. I'm Boris. Today is my favorite day. It's Wednesday. Wednesday. It's cold and snowy today. It's cold. I'm wearing my coat. June. My name is Billy. My favorite day is Friday. Friday. I like Friday because I can swim. I can swim. Three. Three. My name is Maurice. Today is my favorite day. It's Saturday. Saturday. I'm in the yard. Look at the flowers. I'm in the yard. Look at the flowers. Four. Four. I'm Andy. My favorite day is Thursday. Sunday. We have burgers on Thursday. Thursday about hamburger. My name is Judy. My favorite day is Sunday. I have eggs and toast for breakfast. Sundays have breakfast. Very good. It's okay. It's okay. Espero que hagas la tarea muy bien. Escribas los días de la semana que escuchaste con las actividades que ellos realizan esos días. Y aquí vas a escribir la pregunta que venía en la canción. ¿Te acuerdas? What's your favorite day? ¿Cuál es tu día favorito? Y aquí respondes. My favorite day is... It's okay. Si no te acuerdas de dónde viene la pregunta, puedes ver tu student's book. Bueno, that's all for today. Eso es todo por el día de hoy. Remember, recuerda, mandarme la tarea por la plataforma de Classroom. Everybody say, see you then.